Despacio, 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 despacio Viene Anthony Mire para adelante, mire para adelante Despacio, despacio Dale Despacito Despacito Si, despacito ¿Pero arriba la encuesta? Mire, despacio Mire, mire, mire Mire, me salgo y me subo arriba Mire, despacio, saque el acelerador Mire, despacio, saque el acelerador Mire, despacio, saque el acelerador Despacio Despacio Dale por aquí, ve Abre la puerta Dale despacio Abre la puerta Salgo por aquí Salgo por aquí ¿Para tanto? Hazlo para ahí La te cierro allí Salgo por aquí 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 Salgo por aquí